Re Dean Ahora si, Lucha peyot para que estés en acción wey No, no, no te aliviamos Tu carnal no ha salido en acción asca pa, 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 nada La semana pasada dicen No, no necesito una cámara que me estés grabando que soy bien cabrón y que.. y que ahora no ahora nada ¿Para qué, güey? ¿Eres maleta, güey? Ahí estás escondido, güey, ni escuchas, como quieras, ¿Para qué te grabo? Y el pinche Nabu te salvó la vida, que hasta lo regañaron al güey por andar hablando ¿Es verdad? Tú le salvaste la vida, porque ese güey lo iba a agarrar bonito ahí Bueno, a ver, si no me hizo nada, lo dejo y por qué voy a decir, a este güey le va a hacer caso ¿Ah? Aquí no me hizo, yo tomo mucho, sí, tomo mucho por aquí ¿Tomo qué? ¿Tomo 24? Ay, que ahí salen perrones Pinche chingo de pintura, ya salí en la mar, ¿viste? ¿Puedes meter esta mar acá atrás, güey? Aquí me estorbo, aquí me necesito agacharme, güey, va por abajo así, güey ¿No la vas a tirar, güey? ¿No la vas a tirar, güey, va por acá arriba? ¿Ya está, güey? Y aquí a veces me tengo que tirar al suelo, güey, y no Con esta mano, de pronto, no puedo ¿Dónde es? Yo acá, güey, oye, me voy a quedar acá Cuida, voy a tus alrededor, que no confíanse en uno, güey, ¿eh? Cocho, sí, paquete, paquete tengo, si tú estás a este lado, cubrime a este lado, yo cubro aquí No, es que no te puedes quedarme, más mirando, ya está viendo aquí Pues sí, paquete tengo, güey ¿Quién va a poner detrás de este palito? ¿Vas a correr? ¿Vas a correr a ese lado? ¿Vas a correr? ¿Vas a correr? ¿Vas a correr atrás? ¿Vas a correr atrás? ¿Vas a correr atrás de este palito? ¡Soy ya! ¡Corre güey! ¡Corre! 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 He's out, he's out He's out Don't worry, he's out, he's out Hey, watch Someone is shooting me, watch out He's out, he's out Move, move, move forward, move Move, 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 move Shoot him, shoot him, shoot him, shoot him He's out, he's out, far away, he's out Ref, he's out Right there, in the head Mucheco Mucheco, mucheco There's one, there's one on this side There's one on this side Check out, cover this side 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 No tengo balas chicos, muévete, ya está muerto, ya está muerto Ya está muerto ¿Quién te va a apoyar ahí? Si no estoy agarrando ahí Refil, si quieres Igual, nos vamos por ahí Ven, vente Ponlos atrás, güey ¿Eh? ¿Cuándo? Atrás, atrás Vente, vente 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 I'm a I'm just trying to go over your head Para allá, para la barriera, para la barriera Para la barriera, para la barriera Chicolín, Chicolín Chicolín, tú chico el de blanco, está de mera en la esquina, güey Chicolín Chicolín Sonido ¿Eh? Cuidado En la derecha 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 ¡Ceco! ¡Ceco! ¿Estás bien? ¡Ceco! 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 Checo, te dije, güey Cubre ese lado, checo No mames Cubre ahí, güey He got shot, the gun He's out, he's out, he's out He's out He's out He's out He's out He's out Oh, man ¿Quién a mí? A mi carnet A mi carnet A mi carnet A mí que lo chingaste en la esquina Me estaba mirando a mí Porque yo lo estaba tirando Y yo no lo chingaste, güey No mames, pues me chingaste dos ahí, güey De ahí Ahí ya no salía porque yo no tenía tres, güey No, 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 no sin Gracias por ver el video.